La tuberculosis es una enfermedad contagiosa que se transmite a través del aire, al toser, estornudar y al escupir por las partículas arrojadas. Esta puede afectar pulmones, cerebro, huesos y riñones. La forma más frecuente de infección es la de los pulmones, en la cual vamos a presentar algunas alteraciones que pueden generar aneurismas bronquiales, consolidaciones bronquiales y una afectación global en nuestro cuerpo que puede generar síntomas que se pueden empeorar desde leve a ese virus. Síntomas. Primero, fiebre, tos de tres semanas o más que esté asociada a esputo, esputo es flema, que puede estar asociada o no a sangre, fatiga, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso y obviamente una fatiga extrema. La infección por tuberculosis tiene varias formas de diagnosticarse, prueba tuberculina, interferon gamma, baciloscopia y la prueba del cultivo. La baciloscopia nos desembala como médicos, pero la prueba gol estándar es el cultivo de la bacteria para determinar y aislar con qué antibióticos se debe tratar esta bacteria. La tuberculosis se trabaja con una serie de medicamentos estandarizados, se van trabajando de acuerdo a la respuesta del paciente. ¿Por cuánto tiempo? Entre cuatro y seis meses. Si por alguna razón esta bacteria en esa infección que le generó al paciente no mejoró y generó algo que llamamos una infección por mycobacterium resistente o multiresistente, hay otra forma de tratarlos y hay otra segunda línea para tratar esto. Según la OMS, el último estudio realizado en el 2015, hubo 10.4 millones de personas que se infectaron de tuberculosis, de las cuales 1.8 millones murieron. Entre estos fallecidos se encontraron 45.000 que tuvieron mycobacterium tuberculosis multiresistente. Por esto se optó por la estandarización de los antibióticos para determinar cuál es la mejor alternativa y evitar que esta enfermedad no avance a otras partes del organismo.